El mundo del atletismo no para, lo cual es inherente a su propia concepción. Y el mejor ejemplo lo tuvimos este pasado fin de semana, unos días que comenzaron con la entrega de los premios de los circuitos provinciales de carreras populares y de montaña correspondientes al año 2023 y que terminó el domingo con la celebración de la séptima edición del X-Trail de Trillo con más de 200 participantes. Por orden cronológico, el viernes por la tarde-noche la Diputación de Guadalajara celebró en el Centro San José el acto de entrega de premios a los ganadores y ganadoras de los circuitos provinciales de carreras populares y de montañas 2023, en los que se registró una participación que superó los 1.200 atletas en las pruebas para adultos y los 500 corredores en las competiciones de menores, que totalizaron más de 3.500 dorsales inscritos. El diputado delegado de Deportes, Marco Campos, agradeció la labor realizada por la organización del Club Atlético de la Esperanza, así como la colaboración de los ayuntamientos de los pueblos que acogieron las carreras y los voluntarios, que ayudaron a que los circuitos provinciales de carreras populares y de montaña hayan sido un éxito. El calendario de estos circuitos en 2023 recorrió 20 localidades de la provincia. 12 acogieron carreras populares, en las que se incluyeron 6 pruebas para menores, Torija, Marchamalo, Cabanilla del Campo, Azuqueca Denares, Vinova de la Torre, Cendejas, Jadraque, El Casar, Pareja, Maranchón, Brieguez y Huenza. Además, se disputaron 8 carreras de montaña, en Berniches, Malacuera, Molina-Dragón, Cifuentes y en Delancina, Bustares, Errecuenco y Palmaces. Poco a poco fueron recibiendo su reconocimiento los diferentes vencedores de los circuitos. En las categorías absolutas los triunfadores fueron Rodrigo Martínez y Angélica Duque en el circuito de carreras populares, mientras que en el circuito de carreras de montaña los vencedores fueron Toño Andrés y Laura Molina. También se entregaron galardones a los primeros clasificados en las categorías Senior, Veterano, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, tanto en categoría masculina como en femenina, así como a los vencedores en la competición de clubes. Ya el domingo por la mañana, Trillo acogió una nueva edición de su X-Trail. Alba Barambio y César Lázaro fueron los vencedores en las categorías absolutas después de subir a las tetas de Villana y descender a los meandros del Tajo, para regresar de nuevo al puente sobre el río en pleno corazón del municipio en 2 horas y 4 minutos en el caso de Barambio y en 1 hora y 42 minutos en el caso de Lázaro. Más de 200 personas participaron en esta edición, la séptima en medio de un gran ambiente y con menos frío del habitual. Más de 200 personas participaron en el caso de Barambio y César Lázaro,